Yeah, jejeje ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba abajo? Que yo nunca te vi Ahora que tú ves que estoy subiendo Y que tú eres de los míos Que tú me saludas y que tú vas toda conmigo Yeah, antes No tenía pa' ponerme elegante Ahora tengo la cadena con diamante Antes ni me saludaba Y el letino hizo que yo se bajara Cuando cuesta mi cadena Me doy la queta más buena Ante las chatas que se me tiraban ahora son cuerpos sirenas Cuando cuesta mi cadena Me doy la queta más buena Ante las chatas que se me tiraban ahora son cuerpos sirenas Me dio melón mi cadena Las Jordan de Usa no son carabela Me las vivo como una novela Rapando con Mónica en Venezuela El cartucho de bala está lleno El menor en paquete pero se fue en tema Me perdí una botella la mando a mi mesa Yo le mandé cuatro a su jeva Ahora las cosas cambiaron No fue el cripto amado que me la cambió Antes hacía un paquete ahora tengo billetes Por ahora la movie soy yo Te dije que no Yo no pago con monedas se lo doy entero Yo puedo caer pero si estoy arriba Hago el paquete que quiere Yo que me perdone primero Pero le debo lo que progresé Lo que pasa es que no me doblé Siempre me caí y seguía con fe Supe que lo que cuando vieron el cambio Nadie se lo cambio Yo sigo puro con los que son puros Pero usted se la ambió Cuánto cuesta mi cadena Me doy la queta más buena Antes las chatas que se me tiraban Ahora son cuerpos de sirena Cuánto cuesta mi cadena Me doy la queta más buena Antes las chatas que se me tiraban Ahora son cuerpos de sirena Muchas chavas colombianas Colombianas nigga Ellas están hechas Pagaron sus libros Tienen sus melones Sin nada de barriga Aunque no la siga Se ponen de fresca Ella viene hasta con sus amigas Me dice que quieren una fantasía Yo le doy toda la leche mía Cadena en mi cuello Reloj con diamantes rojos Mi cabello Moca con los sellos Están engavetando Yo le di banda a ellos Perfume Antonio Banderas Dinero en el banco tengo en mi cartera Vivo la vida como me la crea Por dinero lo que sea Cuando demagogos dicen Tú no vas pa' ningún lado Y son los primeros que te la ven Buscándotela Cuando estás coronado No es que estoy cotizado No es que me la echo Es que yo le llegue Tuve que al tipi pero yo Vos te lo irao Antes No tenía pa' ponerme elegante Ahora tengo largas penas con diamantes Antes ni me saludaba El latino hizo que ellos se bajaran Cuanto cuesta mi cadena Me doy la queta más buena Ante las chatas que se me estiraban Ahora son cuerpos sirena I don't give it a fuck Yeah Hey Chill fellowox liex di Fellowblown Los fantasmas El cartel láminero Cientificos produciendo La gente me está aclarada que lo que vi yo se ve puro con lo puro Deme tu resbala Yeah Lowlife Todavía seguimos aquí